¿Qué son los paneles de velocidad instalados por el gobierno de Claudia Sembaum en vías rápidas y en zonas escolares? No dan señales de los límites permitidos en el reglamento de tránsito, muchas de las veces lanzan los datos ya que el conductor pasó el punto, y en su gran mayoría los instalados en postes altos no son fáciles de observar. La instalación de estas pantallas forman parte del programa de movilidad destinado a evitar accidentes en las zonas escolares. Como una forma preventiva, deben instalarse estas pantallas a 500 metros para que los conductores tomen sus precauciones. Los convierten en ciclistas. Así capacitan a choferes del metrobús. El gobierno capitalino escogió las zonas donde se instalaron los paneles, debido a que en esos lugares se reportaron personas atropelladas. Es una forma de generar conciencia en los conductores para que tomen sus precauciones, ya que, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de enero de 2015 a junio de 2018, se atendieron a 9.400 personas atropelladas. En la página de la Semobi dice que al 31 de diciembre de 2018, se ubicaron 20 paneles y al 9 de enero de 2019, ya había 72, pero a través de Una entrevista con Natalia Rivera, directora de Seguridad Vial y Seguimiento de la Información, informó que ya había 121, de 129 que contemplan colocar los primeros 100 días de gobierno. En un primer punto visitado por este diario, fue a las 7 y 20 de la mañana horas, se ubica sobre las calles Vallarta y República, este sí tiene la señal ética de la velocidad máxima. Pero no se ubicó un centro educativo como preescolar, primaria y secundaria cercano, a pesar que es una de las condiciones primordiales para poner este radar, aunque del otro lado del monumento a la revolución cercano al frontón hay un colegio de nivel superior, los paneles ubicados sobre Antonio Caso e Insurgentes Centro, Puente Alvarado y Reforma no tienen la señal ética del límite de velocidad, además en todos hay una aparente descoordinación al momento de lanzar la velocidad como el de Insurgentes, no había automóvil sobre esa avenida y marcó la velocidad. Además, en el panel que está entre Puente Alvarado y Reforma hay un semáforo demasiado cercano, y la pantallita está sobre un poste alto, no es fácil de observar, contrario a la señal electrónica que les marca el límite de velocidad de frente. CDMX Centro y Doctores, las colonias más peligrosas para peatones pero en la calle Gabino Barrera y Francisco Pimentel, colonia San Rafael, no hay panel. A pesar de que en la página de la Semovi se señala que sí está instalado, ante la falta de este letrero en los puntos visitados, Rivera respondió que todavía están trabajando en la instalación de esas señaléticas, pero es correcto que debe llevar una señal de su límite de velocidad. Para este año la meta son 129 paneles y, conforme a la evaluación decidirán incrementarlos, informó Rivera. Estos dispositivos no involucran sanciones.